¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Indios! ¡Indios! ¡Miren! ¡Se están llevando los pepinos, Sargento! ¡Sargento presentándose, señor! ¡El clima está perfecto, coronel! ¡Ah, sí! ¡No importa! ¡Deme eso y vaya de inmediato tras esos indios! ¡No puedo hacer eso, coronel! ¡No hay espadas! ¡No hay espadas! ¡Las usamos para sostener las rosas! ¡Ya lo ves, señor! ¡Te aflora! ¡Ah, coronel! ¿Qué es toda esa algarabía? ¡Las espadas! ¡Las espadas! ¡Sí! ¡No se ven adorables con las rosas! ¿No quieres decir que haber más barriles de pepinos en el fuerte? ¿Tú creer que el fuerte es estar sin vigilancia por mucho tiempo? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mis pepinos de nuevo! ¡Ataquen! 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 ¡Tras ellos! ¡Tras ellos! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Es la tía Flora! ¿Tía Flora? ¡Sí, coronel! ¡Está usando las armas que la tía sembró! ¡Todas con flores! ¡Oh! ¡Tía Flora! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es todo ese ruido, hijo mío? ¡Las armas! ¡Las armas! ¡Oh, sí! ¿Acaso no se ven preciosas con los girasoles a su alrededor? ¡Son las más hermosas! ¿Querés decir que quedara un barril de pepinos en el fuerte? ¡No tener problemas mientras tía Flora estar en el fuerte! ¡Tú tenés razón! ¡Indios! ¡Indios! ¡Esta vez los atraparé yo mismo, sargento! ¡Aliste ese cañón! ¡Acabaré con ellos! ¡Pero, coronel! ¡No hay disculpas! ¿Listos? ¡Hay algo que debería saber! ¡Bóranos, sargento! ¡En el cañón! ¡Al ataque! Parece que la tía Flora y sus flores convirtieron al coronel en un verdadero pepino Pero yo puedo soñar con flores hasta el próximo episodio ¡Ya lo saben! ¡Nos veremos!